en pleno sobre medidas a adoptar para el desarrollo de energías renovables para el autoconsumo eléctrico, formulada por don Alfonso Martínez Baños, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra para formular la pregunta el señor Martínez Baños. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno regional para el desarrollo de las energías renovables para el autoconsumo, tras la aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 9 de octubre del Real Decreto 900 barra 2015 sobre condiciones técnicas, administrativas y económicas que regulan el autoconsumo eléctrico en España? Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señores diputados, buenas tardes. Pues lo primero que tenemos que hacer, señor Martínez, es enmendar el millón de euros que han quitado y que estaba en la ley de presupuestos destinado para el autoconsumo de las energías renovables, que, como bien saben, lo rectificaron y lo han destinado a otra partida, cuando el organismo competente para la potenciación de la eficiencia energética y el fomento de las energías renovables es la Dirección General de Actividad Industrial, Energía y Minas. Ahora tenemos que enmendar un grave perjuicio que ha causado porque, encima, son fondos FEDES que están cofinanciados por la Unión Europea, el 80%. No solo quitan partidas para el autoconsumo, sino que están contribuyendo a que venga menos dinero de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra el señor Martínez Baños. Gracias, presidenta. Señor consejero, quiero decirle que los acuerdos de la Cumbre de París de diciembre de 2015 van más allá de un documento de compromiso de 195 países en la lucha contra el cambio climático. Los acuerdos de París suponen un cambio en el modelo económico en el mundo. Desde hace 70 años la economía del mundo ha girado en torno a las energías fósiles. Lo que se acordó en París fue abandonar progresivamente las energías fósiles y basar el futuro económico del mundo en las energías renovables. Cambiar el petróleo por sol es cambiar el futuro de la región de Murcia si hacemos las cosas bien. Nuestra región es un potencial mundial en sol. Señor consejero, las enmiendas de la oposición a los presupuestos de su consejería no fueron caprichosas ni casuales. Le lanzamos un claro mensaje invierta en energías renovables de un giro sustancial a las prioridades de su consejería para potenciar la industria de las renovables y la producción de energía limpia. Le mandamos, como bien sabe, varias inversiones en el INFO, fundamentalmente dirigidas al fomento de las energías renovables. Varias. Para que usted hiciera un giro sustancial en sus prioridades en las inversiones hacia las energías renovables en las políticas del INFO. Señor consejero, su ambigüedad y la ambigüedad del PP respecto de la producción de energías renovables para autoconsumo perjudica el futuro de la región de Murcia. Esa ambigüedad perjudica el futuro de la región de Murcia. Las murcianas y murcianos necesitan de usted, señor consejero, necesitan de usted, señorías del PP, contunencia y firmeza contra la política energética del Gobierno de Mariano Rajoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Baños. Tiene la palabra el señor consejero. Señor Martínez, yo creo que no he sido igual suficientemente claro cuando he dicho que el Instituto de Fomento no es el organismo competente para llevar políticas de eficiencia energética, porque si lo hiciera el Instituto de Fomento, que no está dentro del objetivo temático asignado por la Unión Europea, estaríamos perdiendo fondos europeos. El organismo que dentro de la consejería tiene la capacidad para impulsar la política de eficiencia energética en el sector terciario y en el sector industrial es la Dirección General de Actividad Industrial, Energías y Minas. Sector primario en Agricultura, la consejería de Agricultura. Sector residencial, la consejería de Fomento. Ustedes han hecho un grave perjuicio, un grave perjuicio no solo a la política de apoyo a la eficiencia energética, sino al Instituto de Fomento. Y los empresarios lo saben y los empresarios se lo van a decir. Igual que tuvieron que pedir perdón cuando tuvieron que rectificar las enmiendas en el área de la agricultura, lo van a tener que hacer también en este ámbito. ¿Pero qué estamos haciendo? Pues la consejería tiene una dotación de 28 millones de euros que se va a ejecutar durante los próximos años precisamente para impulsar el ahorro energético, la eficiencia energética y el fomento de las energías renovables. 28 millones de euros que es con cofinanciación de la Unión Europea. Además, desde la propia consejería y desde la Dirección General de Industria, se están llevando negociaciones con IDAE porque presentaron en diciembre del pasado ejercicio un programa de ayuda y subvenciones de 200 millones de euros, de los cuales hay una parte precisamente orientada al fomento de las energías renovables y del autoconsumo. Se están teniendo negociaciones para que las empresas, los productores de la región de Murcia, también se beneficien de esos fondos que, por cierto, están gestionados con criterios de racionalidad y prudencia económica y no como las políticas de incentivos que hicieron ustedes en el año 2007, que fueron el peor enemigo para las empresas productoras de energías renovables, que tuvieron que rectificar y poner una situación financiera que muchas de ellas la llevaron a la quiebra. Nosotros vamos a actuar con responsabilidad, siempre con prudencia y siempre con criterios de racionalidad económica, sin hacer demagogia y siempre en la defensa de todas las empresas y de los ciudadanos de esta región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández Albarracín.